¿Y en algunos momentos atacaron las comandancias? Sí, a mí me atacaron como tres veces. Como tres veces. ¿Algún combate, alguna experiencia que recuerde de ahí? Mi experiencia fue la experiencia más grande que yo tuve. Que un día yo llegué bien cansado y me quité las botas y me conté. Y en ese momento los atacan. No, ya va como a ser chuño salir. Y dije, jamás me vuelvo a quitarles las botas. Vengo de donde vengo y ¿qué me pasó ahora? ¿A dónde fue eso? Allí en Pradera. ¿Y tocó salir corriendo? Ah, salir, se cagó la riata a darle apoyo a los sentinelas. ¿Sin zapatos? ¿Sin zapatos? Más o menos que tenía una algo cero. Quizás como de aquella salida tenía una. Ahí está el título. Ahí tenía una. Yo ahí me fui a marco a darle apoyo a aquel. Tenía un M14. Ahí botas montañas me dijeron por ser el M14. No, Garan, el Garan. Ese animalito corto, ese bufea a usted. Ese bufea a ese animal. ¿7.62 milímetros? Solo la metralladora. Usa ese tipo de tiro. La F-U-DA. ¿La M60? Sí. ¿Vivió bastantes experiencias usted andando de comandante local? Bastante. Bastante. Ahí en Pizuca, ahí teníamos un subsistema que decían que el patrón de ahí era San Miguel Arcaje, que ahí no necesitaba la guerrilla, llegaban a Carrillo. Ahí era una chamaca, ¿qué era tú? Porque yo estuve 20 años ahí en la policía municipal, 22 años estuve ahí yo. Entré con mi Capitán Tocha, él me metió ahí. ¿Se acuerda del Capitán Tocha? Y de tripas se acuerda, de tripas secas. De Tocha sí me acuerdo porque inclusive estuvo de alcalde de... Sí, me dio porque él fue el que me metió ahí a la policía. Estuve los cinco periodos donde me leían y ahí estaba una chamaca. Mira vos, que estuviste comandante en Pizuca. ¿Por qué? Le dije yo. No, hombre, yo nunca... ¿Cómo no? Yo te hablaba, mirá, te recordás que entonces yo era una chamaca. Venite, mi amor, que aquí tienes aquí acá. Yo era, bien me lastreaban la... Bien me lastreaban la rabia. Ya lo tenían bien plusivo. Bien. Iba a la Lima, venía yo con los soldados, me dieron pasar. No, hombre, el comandante de Pizuca, no se mete con nadie allí. Hasta allí, gamos. Hasta allí, gamos, a tomar agua en un pocito que estaba allí. Bien, bien. Yo te miraba cuando pasaba con la tropa, con los soldados, a la Lima, al Almendro, todo eso, me dieron. Y cuando venía de regreso, ahí estaban unas pilitas, me dieron. Quizás porque trataba bien a los civiles, me dieron. Mira, el problema fue este, que yo llegué a ver, a hallar un desorden ahí con unos comandantes que hayan estado. Que se les faltaban, daban el respeto de los civiles. Algún baboso que le di, mamayón, tamaño toro, trabajaba en el canal 2, trabajaba. Daban unas pistolitas 22 y siempre que llegaba allí a hacer escándalo. Venía, eran los comandantes que les tocaba las nalgas. Y así quiso ser conmigo el señor. Tenía una hermana que haya sido juez, y haya sido juez de paz ahí. La lorona, le decía. Pero lo que les quiero contar, me quiso, mire, le digo, disculpe. Si usted ha bromeado con los señores que han estado en el anterior, a mí me va a respetar. Y nadie me ha callado, así me dijo. No, está bien, le dije, no le voy a llamar, no está bien. Pues un día estaba en el anterior de la agenda de escándalo, y me ha mandado a llamar. Fulano, venga, no, vamos a ir a ver el problema. Miren, me dijo, mamayón, que no, que, que no. Así no. Pues ya vamos a ver, y estaba, llegué, bueno. Buenas noches, le dije. Y usted, ¿quién ha llamado? me dijo. Primer punto, estimado, yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí. Debo respeto, pues es un civil, usted tiene más respeto porque andan informado. Tenga que respeto. A mí, que no sé cuándo, me dijo. Pues mirarle, sinceramente, es que ni vos, ni yo te conozco, pero que aquí me vas a obedecer, me lo tiran bien. No, hombre. Y le dije a la muchacha, no, 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 no te me estén en problema. Y mi, ahí lo voy a ir, y viene acá, yo, talo, que no lo varía. No, que no está con, con Juan de Dios, el que se ha ido, Juan de Dios, aquí, aquí, allí, en… Viña Grande, ahí lo viña, y yo, hasta allí, hasta allí, mi serenito. cuando él llegaba llegaba a la comandante mire, puede guardar la pistolita un puñal Rambo que andaba cuando ya me vaya hasta allí se le fue mirale a la lolona quien te vino a quitar el tujo comandante sabe te vino a poner la orden así como los casos suyos yo supe de muchos comandantes locales que los cantones o los pueblos donde ellos estaban no los atacaba la guerrilla porque ellos sabían mantener los asuntos civiles los llevaban bien, o sea con la población civil se llevaban muy bien quien es de los dos la guardia armada o la la defensa civil en todos los cantones los clamaban los clamaban así es también como ellos en Chultipan no, en Chultipan no, no se estaba un gran amigo mío yo leí de bastante a tal vez castellano carcamo ahora como que es su inspector de la prensa de Don Cien Santana yo leí de bastante en su estudio yo cuando estaba hasta el día vas a andar con lima si hombre venía fíjate que vas a cargar un tipo si hombre de ahí llego yo leí de bastante castellano bastante, bastante a mi hijo mira viejo me decía yo te respeto porque gustaba mi experiencia me dio no te tiras como el animal me dijo 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 no, 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 no es que tenía ahí la orden Chultipan Chicalapa Chutepeque ya 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 Tamanique ya no fue tocado mataron a un sargento que era en Roda una guerrilla con dos barritas ah no, con una barrita de caballería así se lo engancharon y así se fue a echar también al comandante de San José Villanueva bueno, lo que le quiero contar que lo que le iba contando creo que le iba mencionando la la comandancia de que hace me ah era las tres Icalapa Chultipan y Chutepeque las comandancias que no atacaron no tenían orden porque era orden de Farabundo Martí es que ahí parece que andaba Sánchez Seremba no andaba Sánchez Seremba no andaba Sánchez Seremba que ahí era nacido ahí era el mero macio de la guerrilla entonces él ordenó que en el tiempo que hubo algo que ellos no fueran a tocar Chultipan ni ni Icalapa ni Chutepeque es que ahí era su centro departamento de la libertad departamento de la libertad es que ahí mira ahí pasaban y cuando le mandaron un soldado la guerrilla a un comandante el gato no yo no estaba yo estaba aquí en Pizucar yo lo llevo antaluneado venía con otro me llevo antaluneado ya y yo andaba con licencia el día que llegaron vienen los andados abrir los fuegos y mataron no sé si uno o dos mataron pero ellos como ellos nosotros no veníamos por nadie nosotros veníamos por alguien especial era una orden Chultipan ahí como les iba contando también este Huizucar ahí decía que iba alguien a terminar el pueblo de Huizucar cuando el representó un gran oficial donde van ah mira que nos quedamos para Huizucar que orden rey vivo y no hay nada yo digo donde vive si ustedes son inteligentes quieren visitarme cualquier día le digo van a estar por aquí cerca calle principal le digo a la salida está una iglesia le digo ahí busquen le digo entonces dice que le dijo mire mi capitán mire esa foto que está allí ese volado que está allí igual es un maestro que lo salió ahí en el juego de agua le digo va que igualito si igualito ahí es donde viene la historia que como es dicen que San Miraracáj es un oficial no hay como él lo detenía y no llegaban por San Miraracáj es la historia que tiene Huizucar si hay varias historias en relación a algunas poblaciones que no fueron atacadas por el FMLN porque también este habían comandantes del FMLN que tenían familiares en esos lugares fíjese que dejamos una historita aquí atrás cuando iba hablando de Paztepeque usted me preguntó de la de la cueva que las encerraron reviéntesela fíjese que esa historia había una cuadrilla de camino trabajando allí en la Paztepeque la Vuelta de la Leona la Vuelta de la Leona me estaba hablando de la Vuelta de la Leona la Vuelta de la Leona la Vuelta de la Leona no me acuerdo donde habla usted del túnel si del túnel era una cueva estaba de lado a lado y había una puerta secreta en la pared de la calle y ningún patrullero lo vio y el patrullero era de los míos de allí de de Paztepeque que era un segundo comandante del barrio del Galvario y me contó a mí tal, tal, tal no me y ciertamente si me imaginé iba a matar otra vuelta me iba a pelar los ojos me dijo ahí iba a matar en la mera vuelta y estaba matando pelar los ojos le dije porque hubo una que hubo una información correcta le dije pues dice que el vidrio dice que que se abrió aquella pared que se abrió aquella pared y dice que no se vio no se vio donde agarró la persona y en el siguiente día cinco guardias un sargentón vaya señores les dijo cuadrilla de camino las andamos dando una charla vean como le llego hay en la cuadrilla de camino hay señores patrilleros les dijo de los pueblos entonces nosotros que le mandara una charla solo a ellos que le mandara una charla todos ahí boca abajo viendo los cinco guardias un sargentón que si dijo que se levante dijo el que tenga el que ande un carnecito dio todo que se aparte dijo viene el loco me dice andan aquí en los medios andan miren mi sargento yo soy comandante de un tal barrio para apartarte de todos los que queremos nosotros y dijo otro más otro más otro y dijo ay ya tengo ya tenían algo abriginado que ellos varias solo hay un cuello caballo usaron la contrainteligencia se infiltró la guerrilla si quien la guerrilla se infiltró quien fue el que lo mató no 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 o sea que el comandante el comandante de barrio se identificó con el sargento de la guardia y era guerrilla y era y un debiero ellos que cuando los mataron esto es lo que querían miren los sacaron el comandante cantonal ahí en esa zona ahí se declaró dijo un soldado un de camino miren dijo no me acuerdo que tenían que eran perros de teniente de la brigada desaparece y abre le dijo ¿cómo sabe? nosotros hemos visto le dijo que va a salir y ya o sea queda como que no hay nada ven a la pared y se ve calla eso rodeado de cerro San Esteban todo ahí cree que se pueden sacar a puro gases pum 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 como que eran carroyitos mas así como se se cerró esa cueva había hospital había tiendas había todo en esas tiendas fíjese cree usted que iba en un par de meses iban a hacer ese ese subterráneo hasta San Esteban Catarín de llegar a la vuelta de la Leona hasta allá ya llevaron años así 10 años yo lo digo porque nosotros nos dimos cuenta y en la en la brigada que se averiguó que tenía la guerrilla 10 años antes de comenzarla tenían ya conocimiento ya que iban a atacar de la Leona de la Leona de la Leona de la Leona